En el gobierno de Salvador Allende, y esto está escrito, y salió un artículo tremendo en una revista internacional, lo que les voy a contar. Está en mi libro también, pero yo no lo publiqué. Cuando asumió Allende, había tres presidentes de izquierda. Ahí de izquierda estaba funcionando. Juan José Torres y el otro Velasco Alvarado, en Perú, de izquierda. Juan José Torres mandó un delegado, que se llamaba Néstor Taboada Terán, presidente de la Sociedad de Escritores. Amigo mío, está como con 90 años, yo creo que me va a enterrar a mí, porque es un roble, es extraordinario. Bueno, lo mandó a mi casa para hablar con Allende, para ver la posibilidad de una salida al mar. Y nos reunimos con Allende al día siguiente, en La Moneda. Le plantea la petición que le hace, yo estaba ahí presente, así que la historia la conozco, además lo he escrito. Y Allende lo mira y le dice, caramba, le dice, es difícil porque me crea un conflicto aquí con las Fuerzas Armadas. Así, derechamente. Allende era directo, tenía ese mérito. Entonces yo le digo, presidente, le digo, tal vez hay una fórmula. Porque la razón principal, en virtud de la cual Bolivia no ha llegado al reglo de Chile, porque Chile ha pedido compensación territorial. Y eso ellos no lo van a aceptar por razones obvias. Pero podemos compensar con aguas, con las aguas del río Titicaca, el río Pilcomayo, el río Pacaje. Bueno, regamos el norte y esto es una potencia. Y para compensar a Perú, le dije, podemos hacer otra propuesta, crear un centro internacional en Arica, con soberanía compartida, Perú, Bolivia y Chile. Y somos un poder mundial, multinacionales, latinoamericanas, tremendamente poderosa. Una zona riquísima. Entonces Allende me dice, Mario, ¿me puede redactar un texto? Sí, al día siguiente le cheque el texto. ¿Y ese texto se aprobó? No, no solo se aprobó. Luego de contar, esto es una crítica grave que voy a hacer aquí. Muy grave. Por eso no podía publicar mi libro. Imagínense si mi hijo está en público lo que le voy a decir ahora. Dice Allende, y por eso Néstor Tavao escribió un artículo, Allende aceptó que sí, que vamos a... Aprobamos esta cosa y entonces me dice a mí, Mario, usted va de pleno y potenciario y llamó a Clomiro Almeida, que era muy amigo de mi padre. Clomiro Almeida era muy amigo de mi padre, mi padre era socialista, en la línea Eugenio González. Y llama a Clomiro Almeida y le dice, Clomiro, tienen que viajar con Mario a La Paz y hay que preparar el viaje. Entonces yo le digo, ya, presidente, le digo a Clomiro, Clomiro, vámonos ya, ya, vámonos mañana. No, Mario, me dice, imposible, me dice. Esto demora varios días. Entonces, en un ambiente X, medio jocoso, me dice, que tú no crees en la revolución de Juan José Torres. Entonces yo le dije, mira, si creyera, te diría que nos vamos ahora ya, ya, porque lo van a votar, le dije. Va a caer Juan José Torres. No, me dijo, imposible. Bueno, al cuarto día de esa conversación cayó Juan José Torres. Y eso explica por qué cuando vino a Chile se comunicó conmigo. Me mandó un recado y nos comunicamos de alguna manera. Les cuento esto porque, ¿qué quiero decir con esto? Que la burocracia en Chile es espantosa. Y un ministro, un hombre inteligente, un hombre valioso, que de verdad quería solucionar un problema, no entendió que había que hacer cosas al tiro. Las cosas en política se hacen de inmediato. Por eso a Napoleón cuando le preguntaban cómo ganaba la batalla, es que yo hasta cuando duermo estoy pensando. Claro. Una pregunta en dos líneas. ¿Cómo solucionaría el tema de la arauconía? En dos líneas. En dos líneas. En dos líneas. Primero, dos afirmaciones, categóricas, absolutas. El ochenta y tanto por ciento de la población chilena es mestiza. Ellos son dueños del territorio nacional. Ellos son Chile. La organización de Chile, a la cabeza de América Latina, cuando aparece Portales, pero que tiene la base indígena, es la prohistórica absoluta. Absoluta. Segundo, pretender que un cinco o diez por ciento que hay allá, puro entre comillas, se declare independiente, es una aberración, desde todo punto de vista, porque ellos son los dueños. No se olviden que los españoles llegaron sin mujer, salvo la que se trajo Pedro Aldida, que era el jefe, tenía mujer el jefe. Que andaba disfrazada. Claro, andaba disfrazada. Además, era... Era machote. De armas tomar. Bueno, resulta que ellos son realmente los dueños de Chile y nadie se los dice. Entonces, no es solución esto. Yo hice la ley de indígenas, hice el proyecto latinoamericano que mi amigo Insulza todavía no lo trata ni lo va a tratar nunca, porque Insulza es un buen funcionario internacional. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, queremos agradecer a don Mario. Gracias, güey.